...de las noticias que a esta hora están en la portada de los periódicos. El COE incrementa alerta a 13 provincias por efecto de la tormenta tropical ETA. Ha estado lloviendo mucho en gran parte del país y el COE pues mantiene esa alerta ahora en 13 provincias. El presidente Abinader anuncia entrega de 92 millones para concluir la UAS de la Vega y edificaciones de Ucatesi. Abinader está dándole a la Vega. Dándole a la Vega. Museo de Historia Natural. Esa es otra fragancia, el Museo de Historia Natural aquí en República Dominicana. Una fragancia, dice aquí, un universo con mucho que explotar. El Museo de Historia Natural. Qué bueno que existe este museo en la República Dominicana. El Museo de Historia Natural. ¿Con Harris en el gobierno habrá un primer senador latino por California? Esperemos a ver. Tengo una llamada por ahí. Saludo. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Bueno, parece que se cayó. Entonces, Harris, es la vicepresidenta de... Bueno, y ahora ya está llamada. Vamos a descartarla. Vámonos a seguir con la noticia. Presidente, ordena reconstrucción del mercado de la Vega. Donald Trump, atrincherado. Atrincherado en su campo de golf. Sigue sin conocer la derrota. Hombre mata a su expareja. Hiere a tres familiares de esta. Y luego se suicida. Yo no sé por qué es que hace la cosa al revés. Él tenía que suicidarse primero. Así no cometía esos crímenes que cometió. Y se hubiese suicidado primero, ¿verdad? El gran Santo Domingo, en alerta amarilla y con muchas lluvias. Bueno. A Binadera anuncia remodelación de construcción de 10 naves en la zona franca de la Vega. El ayuntamiento del distrito iniciará cambio de dirección en 42 vías del polígono central el próximo día 14. Laboratorios. Han procesado 5.164 muestras de COVID-19 en las últimas 24 horas y reportan una defunción. Funcionarios con más de un 10% de acciones en una empresa no pueden ser proveedores del Estado. Obras públicas. Anuncia construcción de la circunvalación Los Alcarrizo con una inversión de 2.000 millones de pesos. Estas son las noticias más importantes a esta hora en República Dominicana. Seguimos con más del contenido de este espacio en política. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!